Aquí los jefes somos los ciudadanos, los que movemos la ciudad, los que la construimos y los que la levantamos. Aquí todos somos diferentes, nos respetamos y siempre nos damos la mano. Aquí le hacemos frente a la adversidad porque aquí nadie se raja, porque aquí estamos preparados para todo. Y cuando se necesita, siempre estamos juntos. Aquí la jefa es la ciudad. Alejandra Barrales, candidata a la Jefatura de Gobierno. Por la Ciudad de México al frente.